En medio de terribles noticias de agresión, de abuso, de asesinato, además por si fuera poco de niños de menores de edad, hoy nos preguntamos si es verdad que hoy 31 de octubre es un feliz día para nuestros niños. Por ejemplo, tenemos para comenzar esta historia central una denuncia terrible de abuso por parte de unos padres de familia de 5 menores de edad en la localidad de Kennedy. Y eso hablaron con usted, Juan Diego, ¿qué le contaron? Jonathan, pues este hombre aprovechaba de su posición de poder para engañar a las víctimas. Las familias de estos menores de edad piden justicia. Padres de 5 alumnos entre los 14 y 16 años de una escuela de patineta en Kennedy denunciaron ante la fiscalía presuntos casos de abuso sexual y acoso. En uno de estos hechos, el padre cuenta que el profesor se ganaba la confianza de ellos, con promesas falsas de tener competencias profesionales en el exterior. Empieza a decirle que le mostrará partes de su cuerpo para ver su contextura, para saber su estado físico, y ahí empieza todo, ahí empieza este dolor tan fuerte, porque es donde él empieza y se gana la confianza y le dice que tiene que dejarse tocar. Otro de los denunciantes cuenta que su hijo fue abusado a los 17 años y tuvo que salir del país. Mi hijo fue abusado sexualmente en una competencia que se tenía que realizar en Pereira. Él fue con su profesor y estando en este viaje, pues él aprovechó que se encontraban solos para abusar sexualmente de él. También este señalado abusador aprovechaba su posición de poder para revisar las partes íntimas de los estudiantes. Nosotros nos enteramos mucho tiempo después, él hace un viaje y básicamente lo que buscaba era huir de toda esta situación, huir de su perpetrador. Y lo que nos cuenta nuestro hijo después, ya como año después, es que fue accedido por este depredador. Los padres de las víctimas que ascienden al menos a cinco menores denunciaron ante la Fiscalía y contaron los hechos en el Consejo de Bogotá. En un 44% son los padres y familiares cercanos y los docentes en un 39% los que están abusando de nuestros niños, niñas y adolescentes solamente en la ciudad de Bogotá. Contactamos al profesor de esta escuela, pero no hubo respuesta, mientras los padres exigen que se investiguen estos hechos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.